Muchas gracias Ramón, muy buenas tardes. Y el director del DNI, Silfrido Párez Pérez, defendió este miércoles la honorabilidad del coronel del ejército, Kogi Maruyama, quien es la única persona autorizada para abrir todas las puertas de la Junta Central Electoral. El asiático, dicen asiático porque es Kogi Maruyama, un coronel del ejército, un excelente oficial, en el cual era la única persona que tenía autoridad para estar presente en ese lugar porque ese coronel pertenecía o pertenece a la policía militar electoral y él era el encargado del acceso a todas las puertas, tenía cadetes bajo su mando para él tener control de la entrada y salida de todo el mundo. Maruyama se le señala de acuerdo a una conversación de WhatsApp como la persona que se utilizaría en el informe de una telefónica con el fin de sacar algo de la Junta. El técnico está siendo investigado porque es sospechoso en este caso el técnico. Naturalmente hay que entender que el coronel en su momento desconocía que este técnico tenía algún tipo de situaciones extrañas. Por el hecho de que un técnico de claro está presente en un lugar donde hay un sistema de comunicaciones, bueno, él puede estar ahí. Pero realmente se ha distorsionado la realidad de lo que sucedió. Naturalmente hay que esperar que las autoridades, en este caso el Ministerio Público y la Policía Nacional concluyan con sus investigaciones. El militar fue abordado tras asistir este miércoles al despacho del presidente Danilo Medina, donde también se presentaron el director de la Policía Nacional y otros funcionarios. El almirante Silfrido Párez Pérez adelantó que los organismos de seguridad se mantendrán alerta para evitar que se altere el orden y la paz de los dominicanos. Es toda la información que tenemos. Regresamos contigo al estudio.